Hola hermosas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Oigan, disculpen que esta semana no hubo otro video Disculpen el eco Pero en esta ocasión les traigo un video muy chido Disculpen también las malas fachas y el cansancio y demás Este, literal, estamos oficialmente en la nueva casa Así que les voy a hacer un pequeño house tour Nocturno, porque ahora ves que ya son comienzos de la noche Así que, les voy a mostrar la nueva casa Vacía, por cierto, vacía Porque aún no nos mudamos, nos mudamos dentro de dos o tres días Pues estoy en la entrada de la casa Aquí hay una plantita Y esta es la puerta Y entramos por aquí Cerramos por acá Así, para seguridad Esta es la entrada Esa lámpara la tenemos que arreglar Pero bueno, de este lado está el saguán Y el espacio para el carro Hay un pasillito que te lleva ahorita A ver si les muestro a dónde Esta es la entrada principal de la casa Y aquí se puede ver la cocina Digo, la sala Me gusta mucho eso Mucha luz Ok, entramos por aquí Se ve oscura porque les digo que la lámpara está vallando Pero una vez que entras Cha-chan Así es la casa Ay, creo que apague las luces del jardín Literal no sé cuáles son las luces del jardín Ok Ahorita le prendemos Ahorita le vemos De este lado Lo primero que tenemos Es una puerta Y aquí hay un baño Este es un baño Que tiene uno de esos cositos para los hombres Y bueno Así es Y luego Entras y Aquí se puede ver el espacio del comedor Y El de la sala Que es lo que estábamos viendo allá afuera Aquí Así Así se puede apreciar mejor Obviamente Aquí va a ir la tele Obviamente Hoy trajimos unas cosas Por eso les estoy grabando Y acá atrás está Un pequeño jardincito Que tenemos Espero que ahí más o menos se puede apreciar Si no, pues bueno Ya les iré mostrando Cómo se ven al día Y de este lado Por ahí entramos El baño Este es para subir al segundo piso Este es como Pues para poner algunas cosas Medio bodega Más o menos Y esta es la cocina Esta es la pequeña cocina Una botella La voy a prender Así se ve más bonita Esta es la cocina Tiene un super horno Tiene un super horno Ya veré Cómo lo estrenamos Y Y Es de puertitas rojas Por acá Bueno Se puede ver también El patio Para lavar los trastes Una repisita Y la estufa Es esta Así es la estufa Entonces A ver qué tal Y Una vez se los muestro Este es otro acceso a la casa Que es Por donde les digo Que es el espacio del carro El caminito Y El acceso también Al jardín Desde aquí Ah También Esta es una puertita Y ahí se ve La habitación principal Ok Venga Entramos por aquí Comedor Sala Oficina Bodega No sé Todavía estoy pensando Y subimos por aquí Me encanta Esto de las escaleras La luz indirecta Pero bueno Subimos Vamos a empezar Por Aquí Podemos ver la sala Desde aquí Esto me gusta mucho Aquí también Tenemos un super tragaluz Y aquí tenemos La habitación Principal Ahí estamos Es que todavía no conozco Los apagadores Ok La habitación principal Espacio para la Espacio para la Televisión Alfombrado Bueno Alfombrado Aquí están las cortinas El ventanar Que pues bueno Ahorita no voy a abrir Y Cha cha Este es nuestro Pequeño closet De hecho ya traje Yo algunas cosas Luego Lo voy a adueñarme De él Este es el closet Y Y De este otro Lado Tenemos La otra Habitación Este tiene Piso de madera Y Esta no tiene Closet Es así Tal cual Lo mejor de la casa Lo que siempre Quise tener Y ahora Por fin Lo tengo Cha cha Una Tina Ok Tenemos por fin Una Tina En la casa Esta casa Tiene dos regaderas Por alguna cosa Por alguna razón La cual no sé Y Bueno El lavamanos El trono Y así Y Pues bueno Este es Oficialmente El House tour De la nueva Casa Vacía Este Estamos muy contentos Porque nuestro Primer propósito Del 2020 Se está cumpliendo Vamos a regresar A la Ciudad de México Y Es una casa Con mucho espacio Para Baby Malek Creo que es el que Más la ha disfrutado Hasta este momento Y ha recorrido Absolutamente Toda la casa Gateando Incluso los patios Dice que esta Es su casa Entonces Gracias Por haberme acompañado En este video Se me olvidó Mostrarles El área De la lavadora O sea Hello Tenemos Una bodeguita Para la lavadora Aquí está Y está Super conveniente Porque está literal Justo Entre la cocina Y el comedor Entonces No me tengo que salir Al patio Y nada por el estilo Pero bueno Hermosas Ese es oficialmente El house tour De la nueva casa vacía Disculpen el eco Disculpen la calidad De este video Pero No moría de ganas Por mostrarse Y Eso es todo por este video Espero que te suscribas Para que nos acompañes En esta nueva aventura Hasta el próximo video No olvides suscribirte Si no lo has hecho Activar la campanita Para que YouTube Te avise cada que yo Subo un nuevo video Y Bye Bye hermosa No olvides suscribirte